Se unen para hacer más grande a nuestro folclor Corporación Recital Cantar y seguidor comprobada Con los internacionales bajos Detendido Mendoza Te seguiré queriendo Te seguiré amando Te seguiré luchando Cuento amada mía Muchachita linda Tuya de mi vida Chiquilla bonita Yo te sigo amando Cuento tiempos juntos Tiempos con tu vida Ha pasado el tiempo Yo no te olvido Muchachita linda Tuya de mi vida Chiquilla bonita Yo te sigo amando Tu sabes chiquita linda Muchachita linda Muchachita linda Muchachita linda Tuya de mi vida Chiquilla bonita Chiquilla bonita Chiquilla bonita Yo te sigo amando ¡Así! 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 ¡Baila! ¡Gostar! ¡Con los fervos! ¡Es otra cosa! Jamás encontrarás, Cholita, mi niño, que no te haré la vida O te arrepentirás, maldita, durante tu crisis Jamás encontrarás, Cholita, mi niño, que no te haré la vida O te arrepentirás, maldita, durante tu crisis Y así se baila en el Palacio Rosita ¡Excelente! ¡Fabuloso! ¡Maravilloso! ¡Wepa! 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 ¡Vamos, Femmuz! ¡Para Iacucho! ¡Con sombreros, el caballero! ¡Sí o no! ¡Alberto Vargas! ¡Guamanga! ¡Guanta! ¡Cantayo! ¡Ese bajo! ¡Que suene, que suene! ¡Élín Mendoza! ¡Anaxi Zibarra! ¡Chantega! ¡Oye, cosejí! ¡Falcus! 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 ¡Pura Vida! ¡Huevanse! 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 ¡Suavecito! ¡Ay, qué rico! ¡Despacito! ¡Fuentecita! ¡Oye, chinita! ¡Falcus! 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 ¡